El Misericordioso, el Compasivo Kaf, ha, ya, ay, sa Este es el recuerdo de la misericordia de tu señor con su siervo Zacarías Thank you, brother Thank you very much Dijo, Señor mío, mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido Y nunca, Señor, en lo que te he pedido, he sido decepcionado Temo por mis parientes cuando yo no esté Y mi mujer es estéril Concédeme de tu parte un hijo Que sea mi heredero y herede de la familia de Jacob Y hazlo, Señor, complaciente Ya Zekariya Inna